¿Cómo empezaste el grupo? A lot of people are saying, oh, ¿tienes lo planeado? ¿O esto y eso? ¿Cómo se vinieron? Desde hace dos años atrás. Y resulta que cuando pasó todo este rollo, el estudio ya estaba acabado. So, pasó todo este detalle y dijimos, le dije a yo a los planes, hey, güey, pues aquí tenemos el estudio. Nos podemos meter a grabar cien mil canciones si queremos. So, haz de cuenta que así pasó y ya teníamos las rolas escritas yo al Iván en las giras. Y se aguitaba el Iván, hey, güey, hacemos una rola o qué. Llegaba al hotel y dije, ah, tengo el corazón roto, quiero escribir una canción y ahí la escribíamos. Llegaba al hotel y dije, ah, tengo el corazón roto.